¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen mediodía. Bienvenidos a una nueva edición de Mensaje Directo. Bueno, en esta apertura de la semana 17 de octubre, una fecha fundacional para el peronismo. Lo que está ocurriendo a nivel nacional, la diversidad de actos que hay hoy, están marcando un estado de situación en el que vive el oficialismo nacional, el peronismo nacional, que marca diferencias muy profundas en varios aspectos, los vamos a estar analizando en un rato, aspectos que tienen que ver con el liderazgo, con la visión de hacia dónde tiene que ir el país, pero también con diferencias en cuanto al funcionamiento diario de lo que debe ser el gobierno, lo cual está provocando que el oficialismo nacional hoy sea una fuerza muy contradictoria hacia adentro y también hacia afuera, demostrando sus fisuras, careciendo de la capacidad de tener mecanismos de resolución internas que lo muestren con algún grado de cohesión. Hoy, por ejemplo, no va a estar en ninguno de esos actos a nivel nacional el presidente de la nación, que es presidente además del PJ Nacional. No solamente no va a estar, no fue invitado, por ejemplo, a los principales actos, uno de los cuales está encabezado por la Cámpora, Máximo Kirchner, y por Pablo Moyano de Camioneros. Va a ser el acto central y el acto en el que se esperan discursos muy críticos al gobierno nacional. Pero ahora nos venimos a la provincia, vamos a hablar del 17 de octubre, pero también de un tema que viene estando muy presente en la agenda provincial, que es el transporte. Venimos de tres días de paro aquí en Río Cuarto porque la empresa no tenía los recursos para pagar el aumento salarial. Dos días de paro en la misma semana en el interior. Una de las ciudades con paro fue la ciudad de Córdoba. Y esto motivó que ahora se reactualice un reclamo que viene haciendo Hacemos por Córdoba de manera insistente a nivel nacional para redefinir los subsidios al transporte del interior. Estamos en comunicación con Carlos Gutiérrez, jefe del bloque de Hacemos por Córdoba, de Córdoba Federal en Diputados, que va a presentar justamente un pedido para que se trate ese tema esta semana. ¿Qué tal, Carlos? Buen mediodía. Hola, buen mediodía, Marco. ¿Cómo estás vos? Muy bien, muchas gracias por atendernos, Carlos. Bueno, primero hablemos del tema transporte, ¿no? Que, bueno, tiene muy conflictuado al interior y que ya ha empezado a tener conflictos graves, digamos, con días de paro, con empresas que no tienen los recursos para pagar los aumentos comprometidos. Y en eso la discusión por los recursos nacionales, por los subsidios que llegan al interior, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Esto que está sucediendo no es otra cosa que, bueno, el desenvolvimiento de una película que no podía terminar sino de esta manera. Los recursos son insuficientes. Las argumentaciones que uno ha escuchado de funcionarios que ahora son nacionales abiertamente y se olvidan por allí de su procedencia, de su origen, de qué intereses también tienen que contemplar en una mirada federal, más allá de estos argumentos donde se habla del pacto fiscal firmado en el año 2018 como si el anterior gobierno y este gobierno hubiesen cumplido algún tipo de pacto donde en un inciso C allá al final se habla de la posibilidad, o sea, concretamente de ser posible, dice, que las jurisdicciones provinciales... Todo esto para no decir lo que realmente sucede y es que en Argentina el reparto de los subsidios, es decir, del esfuerzo que en su conjunto la sociedad está decidida a hacer en pos de un servicio público, en un servicio público, en este caso nada más ni nada menos que de transporte, no alcanzan. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Reflotando eso que ya en algún momento, como vos bien lo decías, Marcos, lo planteáramos. Bueno, el día miércoles se va a reunir la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados, ha sido convocado a la misma el Consejo Federal de Transporte, allí van a estar representadas todas las jurisdicciones provinciales, y allí vamos a plantear que, bueno, una readecuación del monto de aquí hasta fin de año, parece mentira que uno tenga que estar planificando, si es que se puede llamar planificación a semejante cosa, a tres meses vista de lo que va a suceder con estas realidades que vos describías recién, de paros y demás. ¿Esto a los efectos de qué? De buscar una cifra, y como hoy por hoy no hay otro mecanismo que no sea el de ir por esto a través de una ley, la idea es convocar a una sesión extraordinaria para la cual yo creo que alguna vez la oposición en su conjunto tiene que dejar de mirar también su realidad en términos del prisma electoralista y cosas por el estilo, y los 18 diputados, por ejemplo, de la provincia de Córdoba, no importa qué fuerza cada uno pertenezca, debiéramos estar totalmente contestes con esta posibilidad de resolver, al menos en principio de aquí a fin de año, esta falta de recursos, Marco. Esto es completamente lo que vamos a hacer el día de miércoles. Actualmente son 46 mil millones de pesos para este año, ¿no? ¿A cuánto se debería llevar para cubrir las necesidades del sistema de transporte? Además se viene fin de año, una época particularmente difícil desde todo punto de vista, también desde el punto de vista económico, porque vienen los pagos de aguinaldos, no es una época fácil, ¿no? ¿A cuánto se debería ir la cifra de los subsidios? Vuelvo a aclarar que son dos cosas distintas, Marco. Lo primero que nosotros vamos a hacer, por lo urgente de esto que describí a vos, con toda corrección, es ver cuánto es lo que nos falta de aquí a fin de año. La otra cifra es la que está prevista en el presupuesto para el año venidero, es decir, para el 2023, que también está en tratamiento en la Cámara de Diputados. Allí están previstos 66 mil millones de pesos, que a todas luces son absolutamente insuficientes para lo que supone una economía inflacionaria. Fíjate vos, Marco, la tremenda contradicción de que la pauta que el presupuesto plantea en materia de inflación es de alrededor del 60%, cosa que todos sabemos es que la inflación va a superar los tres dígitos, ya en la proyección lo está haciendo, pero aún aplicando este 60%, que es mentiroso, a la cifra de 66 mil, la cifra nos tendría que dar alrededor de 100 mil millones de pesos, como para empezar a conversar de qué hablamos cuando queremos generar estos subsidios para atender lo que es precisamente el fondo compensador del interior. A lo que se suma lo que siempre decimos, y es la inequidad, el absoluto trato distinto a lo que debería ser igual, es que por un lado el AMBA, es decir, que sigue teniendo un costo de boleto que aún con el aumento no supera los 34 pesos frente a 85 que tiene nuestra ciudad capital de Córdoba, los rosarinos, los paranaenses, es decir, esta inequidad manifiesta de tratarnos a nosotros como si fuéramos las cenicientas de la familia argentina, cuando realmente nosotros queremos alguna vez para solucionar de fondo esta cuestión que lo que la sociedad, vuelvo a decirlo del principio, destine, esté dispuesta a destinar al subsidio del transporte público, sea una masa de recursos que se coparticipen, por decirlo así, mediante criterios objetivos y que no respondan más a este criterio inequitativo, injusto, con el que se maneja hoy el gobierno nacional y fundamentalmente en materia del AMBA versus el interior. Este criterio termina trasladando el peso de soportar el sistema de transporte a los usuarios, por un lado, y a los estados provinciales y municipales, Carlos, así como está planteado. Así es como termina siendo, con la limitación que cada uno de estos niveles que vos mencionas tiene. ¿Le podemos pedir hoy en Córdoba Capital al usuario de transporte que con un boleto de 85 versus 35 en la capital federal siga soportando aumentos? No, está en el límite, porque ese bolsillo ya está flaco por todo lo que sabemos, que es el rotundo fracaso de la política económica de este gobierno, marcada fundamentalmente por el tema inflacionario. Y los estados provinciales o municipales también tienen un límite en los recursos que pueden destinar. Vaya, si se le ha destinado recursos de parte de los municipios involucrados en esta cuestión para resolver los problemas, pero eso también tiene un límite. Y por lo tanto es el Estado Nacional el que debe concurrir con una cifra acorde, mientras, vuelvo a decir, se discute el fondo de la cuestión que es sacar de una vez por todas del AMBA, de ese conglomerado que está bien tratado porque unos y otros se terminan poniendo de acuerdo para mantener lo que es el conglomerado más importante en términos electorales. No hay otra manera de mirarlo a esto. Basta de estar queriéndonos engañar con argumentos que no se sostienen ni un segundo sobre la mesa. Claro que es así como vos lo planteas, hermano. Carlos, se está analizando, mientras tanto, como forma global, el presupuesto para el año próximo, que el gobierno quiere sí o sí tenerlo aprobado. ¿Cómo lo están viendo desde Córdoba Federal? ¿Lo pueden votar a favor así como está hoy? Yo no veo demasiados inconvenientes para votar el presupuesto en términos generales. Cuando digo en términos generales, no es solamente de todo el articulado, habrá objeciones en algunos casos y habrá excepciones como las manifestadas por algunos bloques, pero entiendo que esto va a ser minoritario. En términos generales, creo que si hay la voluntad que, por lo menos hasta ahora, el ministro Massa aseguró, incluso coronando esta voluntad, diciendo, bueno, voten el presupuesto que quieran. Es decir, si hay que modificarlo, modifíquenlo, pero voten un presupuesto, bueno, me parece que se va a llegar tranquilamente a un acuerdo. Y con esto, bueno, estar teniendo una herramienta para un año crítico, como va a seguir siendo seguramente el 2023, para, bueno, ir modificando y tratando de modificar, ojalá algo logre en esta materia, un gobierno que no acierta por su desgobierno y por su falta de un plan económico de fondo y de un acuerdo político que los sustente, poder resolver los graves problemas que tenemos. Este desgobierno, Carlos, se está reflejando, entre otras cosas, hoy, este 17 de octubre, con esta diversidad de actos que tiene el oficialismo nacional, que reflejan el punto de quiebre en el que está, ¿no? Bueno, a mí la verdad que como peronista uno siente mucha pena, ¿no?, de ver cómo se, una fecha tan importante para nosotros y para, en general, el pueblo en su conjunto, ¿no?, más allá de aquellos fanatismos que todavía de uno y otro lado puedan existir como rémoras, creo yo, la sociedad argentina, uno ve con pena cómo, en vez de, decir, cómo se abocan distintos sectores a mirarse el ombligo, aún en términos políticos, para disputar un poder, en este caso, dentro del oficialismo, la línea tal, la línea cual, la no ida del presidente, la sí ida de tal o fulano, de tal o cual dirigente, digo yo, no habría que poner los esfuerzos, si tanto nos importa, y a mí sí me importa la memoria y el legado, que como ejemplo nos dejara aquella década en que el peronismo gobernó para la Argentina, no sería mucho más productivo, no sería un mensaje mucho mejor para la sociedad, y una coherencia mucho mayor, estar abocándonos, en todo caso, a lograr los acuerdos para sacar a Argentina de este pozo donde estamos, y no seguir disputando lo que la, creo que yo, el común del vecino, sea desde la fuerza que sea, pertenezca, tenga la camiseta que tenga, este, mira, me parece atónito lo que está sucediendo, es decir, se pelean, ¿para qué? Se pelean hasta por el 17 de octubre, ¿quién va a tener el acto más numeroso? No, es decir, realmente me conmueve para mal y me genera sentimientos muy encontrados que estemos en esta situación. Carlos, muchísimas gracias, como siempre. Al contrario, un abrazo grande. Carlos Gutiérrez, jefe del Bloque Córdoba Federal, el planteo va a ser el miércoles, en diputados, este pedido para que se incrementen los subsidios al transporte para este año, para lo que queda de este año para cubrir la necesidad que tiene el transporte del interior, que recibe 46 mil millones de pesos de parte de la nación para funcionar, pero esos 46 mil millones están siendo insuficientes ante la suba descontrolada que está teniendo la inflación, que dispara todos los costos, por supuesto, y el transporte no es ajeno a esa situación. Hay que ver si finalmente consigue, hacemos por Córdoba, que avance en el Congreso este pedido de un refuerzo de fondos para el 2022, más allá de lo que se discuta como partida para 2023. Vamos a una breve pausa, ya volvemos. ¡Gracias!